Pues al final en la medida en la que podemos recabar datos de comportamiento y datos de cómo el usuario en su 360 se relaciona con el sector asegurador pero también con otros sectores como el financiero, el del entretenimiento, el de los juegos, el de la comida rápida, el de la movilidad urbana, etc. podemos dar insights en tiempo real de comportamientos e intereses, foto competitiva de sector, información de comportamiento de consumidor, podemos ayudar a perfeccionar las predicciones de los riesgos, podemos ayudar a personalizar los servicios, a ofrecer servicios más ágiles o más de nicho entendiendo qué es lo que más crece, en qué tipologías de usuarios, qué es lo que interesa más en función del estilo de vida o del comportamiento, sobre todo para temas relacionados con captación y retención de clientes. Gracias por ver el video.